De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Francia. La orden del juez y el partido que ya comienza. Argentina frente a Francia. A ver, Diego, querido, para vos quién va a ser el jugador. ¿Qué marque hoy la diferencia? Benjamin Pavard, recordado con amargura por muchos, por haber marcado uno de los goles más memorables de los últimos tiempos. Es un lateral derecho implicado, sacrificado, pero también muy inteligente. Lo hemos visto enfrentándose a algunos de los mejores jugadores del mundo y siempre estuvo a la altura. Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Pogba. Y Cucú. Pase al hueco. Busca por arriba con este centro. Tepol. Es un pase que rompe la defensa. Varane. Pavard. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Gran pase a través de la defensa. Le entró el arco. McAllister que sigue. No, muy flojo el pase. Tiro libre por esa dura falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Pogba. Le pegó al arco. Por favor, también esterraron. Francia. Se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. Y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. La tira larga. Estaba atento para interrumpir esa acción. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Di María. Diñe. Vuelve a ganarla. El centro de Di María. Buen despeje en zona peligrosa. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Bien puesto ese balón. Qué pelota le puso. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. 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 De Francia. Qué pedazo de ganillo. Todo mérito suyo, maestro. Rabiot. Es una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil. Pero él hizo que pareciera sencillo. Rabiot. Volvemos con el marcador. 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Pábar. Después de recibir un gol es clave no desesperarse y no empeorar la situación. no es momento para tomar riesgos innecesarios. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rabiot. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Impresionante velocidad de pies. Francia recupera la pelota y busca adelantarse. Diñé. Mbappé. Allí la recibe. Salen de contragolpe. Molina. Martínez. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. De Paul. Francia termina salvándose de manera increíble. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Es un ejemplo perfecto de lo que no. Tremendo cabezazo. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Tarjeta amarilla. Es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Tremendo cabezazo. Si. Tremendo cabezazo. Eh. Si. Si. Gracias.